Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez le he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de su amor. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¿No te sensas? Tú belonges a mí. Soy tu. Tú eres mi hermosa, mi hermosa. Mi hermosa. Bueno, un bañito, un bañito que estaba, bueno, estéticamente fantástico, pero que trajo de cabeza nada más y nada menos. Bueno, a más de uno, desde luego, de los que lo vieron, pero a quien se le ocurrió y que le volvieron absolutamente loco. Valeria Olazarrofo, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasó con ese bañito de espuma, Valerio? Bueno, pues a mí se me ocurrió, me costó mucho trabajo convencer en aquel momento a Sara para que hiciera el programa de fin de año, seis canciones en el programa de fin de año. Ella ha sido siempre muy exigente y quería la perfección. Sabía muy bien cómo se colocaban las luces en televisión, qué ángulos la favorecían. Y finalmente la convencí y una de las canciones que más me ilusionaban a mí era esta canción en la cual yo la metía Sara en una bañera llena de espuma porque me parecía muy erótico y estéticamente muy bonito. Bueno, pues esta canción era para un programa de fin de año y después de montar la canción, grabarla y montarla, me llamaron de la dirección de aquel entonces de televisión y me pidieron que cortara la canción. Y yo me revelé porque me estaba muy ilusionado con esta canción, me gustaba mucho y me preguntaron si yo era tonto y dije no, normalmente pienso que no soy tonto, pero a veces sí puedo aceptar que soy tonto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que contar la canción? Dice, si hubieras puesto las manos de Sara por fuera de la espuma no tendríamos ningún problema. ¿Dónde tiene Sara las manos? Estaban, los sensores estaban hasta tal punto desquiciados que el hecho de que las manos estaban por debajo de la espuma estimulaba su enferma fantasía y me obligaron a cortar la canción. No tuve más remedio que cortarla. Mira, Sara se está muriendo de risa, te enteras ahora, Sara. No sé. Bueno, nos estamos muriendo de risa todos ahora porque nos parece una cosa demencial, pero fue así. Pero pasó así. Valerio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sabor Así y esta tarde con Sara que se reía. A Valerio, lo quiero mucho. ¿Dónde tenía las manos, Sara? Pues seguramente sujetándome las tetas. En su biografía hemos conocido muchos amores, muchas relaciones, muchas pasiones de Sara Montiel, pero en su vida ha habido tres maridos y tres bodas muy distintas. Anthony Mann, que se casaron en Artículo Mortis. Chente, que se casaron por la iglesia. Y Pepe Tous, el hombre con el que Sara estuvo hasta que él la dejó y que yo creo que todavía sigue con él. Vamos a recordar estos tres grandes amores de Sara Montiel. La leyenda cuenta que tuvo numerosos amantes, pero solo tres fueron sus maridos. El primero fue el director de cine, Anthony Mann, que se enamoró de Sara a través del objetivo de una cámara mientras rodaba serenada. Tras divorciarse de Mann, se casó con José Vicente Ramírez, alias Chente, en 1964, quien intentó, por todos los medios, retirarla de la escena. Tardó 14 años en divorciarse. Sara ha confesado que no entiende qué es lo que le pudo gustar de él. La sala de un aeropuerto fue el punto de encuentro con el amor de su vida. Pepe Tous, un periodista y empresario mallorquín, por el que dejaría todo para irse a vivir con él. Se casaron por lo civil el 30 de julio de 1979. Ese mismo año adoptaron a una niña brasileña, Thais, y cuatro después a Zeus. Su marido, un enamorado de las ruinas griegas, quiso ponerles estos nombres para tener en casa a la diosa del amor y la conquista, y al dios del Olimpo. Agosto del 92 fue una fecha trágica para Sara. Pepe Tous, el compañero, el amante, el hombre más importante de su vida, murió en sus brazos. El cáncer se lo llevó. Desde entonces, sus dos hijos han sido su razón de vivir. Muchos la amaron, otros la desearon. Y Sara siempre respondió sin límites. Son tres mil razones para darte mi amor. Tres mil razones para darte el corazón. Y se ha incorporado Maika Vergara. Maika, que es periodista. ¿Y por qué está aquí? Pues porque fue la última persona que le hizo una entrevista a Pepe Tous, ¿no? Sí. Bueno, Pepe siempre me definía... Amiga. Amiga. Y bueno, sabe que yo la quiero mucho. Pero tenía un gran cariño especial por Pepe Tous, ¿no? Pepe es el hombre que me descubrió a Sara Montiel y a Antonia, ¿no? Yo la miraba con el respeto y la distancia de lo que era la actriz y la mujer que era y me daba como un poco de miedo. En el sentido de que yo decía, bueno, a esta mujer como la hago yo entrevistas y como la pregunto. Y Pepe me decía, mira, Antonia es la persona más de verdad que te vas a encontrar a tu vida. Es súper sincera. Tan sincera, tan sincera, que si le caes mal te va a ignorar. Si le caes bien, pues has hecho el trabajo de tu vida. Dice, porque vas a tener una persona a la que siempre haces reportajes, ¿no? Entonces yo recuerdo especialmente un viaje que nos fuimos a Los Ángeles. Sí. ¿Recuerdas? Que fue fantástico. Entonces Antonia iba con una en el avión con el pelo recogido atrás y allí le esperaba un homenaje que le hacían por su trayectoria en Hollywood. Llegamos al aeropuerto de Los Ángeles. Había un sinfín de fans. Yo en mi vida había visto tantas fanjuntas. Aquello era un recibimiento impresionante que había organizado Pepe. Y nos alojábamos en el Hotel Beverly Hills. Allí había una cena por la noche de gala. Esa cena era para unas 1.300 personas. Y estaba Hollywood, pero bueno, desde Burlán Cáster a la actriz que interpretaba a Ángela Chanin. Estaba Lorenzo Lamas, Ricardo Montalbán, que al día siguiente nos dio una cena en su casa. Bueno, el caso es que en esa noche especial, que se le hacía el homenaje a Sara, en el hotel, de repente, en un momento de la cena, se quitan todas las luces. Y toda una pared, entonces en aquella época, hablamos de hace 16 años, 15 años, no se veían pantallas gigantes más que en el cine. Se corren las cortinas y una pantalla gigante con la película de Veracruz. Bueno, en Burlán Cáster estaba súper emocionado. Y todos así como quedaron sin habla, ¿no? De ver aquellas imágenes de una Sara guapísima con Gregor y Pez allí montada en aquel carro. Y de repente desaparece Sara Montiel. ¿Y dónde hay dos Sara? ¿Y dónde hay dos Sara? ¿Y dónde hay dos Sara? Y me dice, Pepe, es una sorpresa. Ahora verás. Se abre una luz en el centro del escenario y desciende un columpio lleno, 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 lleno de flores, gigantesco. Y esta Sara Montiel, ¿te acuerdas? Balanceándose en aquel columpio que, bueno, todavía se me pone como el vello de punta, ¿no? Era increíble. Pero de Pepe guardo muy buenos recuerdos. Yo, ¿sabes por qué le quiero de la manera que le quiero, no? He conocido a mucha gente famosa a la que hacer entrevistas. Pero nadie ni tan caballeroso, ni tan buena persona, ni tan gentil como era Pepe Tous. Yo recuerdo una vez que fui a hacerles a Palma una entrevista en la casa que ellos tenían. ¿Te acuerdas? Arriba en la montaña. La burguesa. Preciosa. La burguesa. Y, bueno, pues eran como las siete y media de la tarde, las ocho. Y yo miraba el reloj y Pepe se dio cuenta. ¿Por qué miras el reloj, Maica? Digo, ¿por qué he dejado a mis hijas en el hotel? Bueno, 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 bueno. Pero, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has dejado a tus hijas en el hotel? Ahora mismo, un coche a por las niñas. Sara se puso a hacer patatas fritas para que vengan a las niñas. ¿Eh? Chuletas. ¿No me acuerdo de la cena? Y organizamos allí improvisadamente las pizzas. Y, ¿sabes? Aquello, pues como yo dije, este es un hombre maravilloso. Y en esa entrevista que tú decías antes, cuando fue la última, que sabíamos que él estaba muy mal, Sara hacía verdaderos esfuerzos para que él no supiera que estaba tan grave. Se maquillaba todos los días y sonreía. Y en esa última entrevista que él quiso que hiciéramos, ¿no? Ángel y yo, y de lo cual yo siempre, ¿sabes? Le tendré en mi corazón. Es que me emociona hablar de él, ¿no? Pues estaba muy enfermo. Sara le maquilló para que él estuviera guapo, porque era muy coqueto, ¿sabes? Siempre su barba impecable, su pelo. Bueno, el caso es que terminamos la entrevista y dijo, lamento no irme con vosotros a cenar, pero iros a por Andráis, al sitio donde ellos tenían el barco, iros al restaurante donde vamos siempre y decir que vais de mi parte. Pues Ángel y yo dijimos, bueno, pues para complacerle vamos ahí, pero no vamos a decir que es de parte de él ni nada. Llegamos allí y a la media hora, a estar sentados en la mesa, viene el dueño del restaurante y nos pregunta, ¿sois Ángel y Maica? Sí. Es que el señor Tous ha llamado cinco veces a ver por qué no había llegado. Bueno, quiere que invitaros a cenar y que os toméis una botella de champán a su salud. Su salud. Bueno, maravillosa. De todas formas, Sara, tú intentaste muchas veces tener hijos. Sí. Tuviste creo que... Sí. Tuve 11 abortos. 11 abortos. Pero tuve un hijo de 8 meses en el vientre que me caí al salir del estudio de mi marido, de Anthony Mann, de Tony. Me caí y caí de nalgas, o sea, caí de culo, como se dice vulgarmente. Y no me pasó nada, empecé a reírme, esas cosas que te caían... Pero a las cuatro o cinco horas yo estaba muriéndome, chorreando de sangre por todas partes. Me llevaron al hospital y me tuvieron que hacer una cesárea para sacarme a mi hijo de 8 meses. Entonces, que lo tengo allí, acostumbran el crematorio, quemarlo, entonces, encenerarlo. Y entonces lo tengo en la tumba que está ahora Tony, en Nueva York, bueno, en New Jersey. De cualquier manera... De cualquier manera, Sara lleva un camafeo que tiene en casa y en él guarda las cenizas de Pepe, pero también de su madre. Y ella dice que su madre, que es la persona que más quería porque la dio la vida, y Pepe, que era el hombre que le había enseñado a vivirla y a amar la vida. Bueno, y que le ha dejado, yo creo que lo más maravilloso que tiene en este mundo, Sara, que no los parió, pero los ha criado, los ha visto crecer, los quiere, son sus hijos. Bueno, mi hijo tenía dos días cuando vino a mí y mi hija la vi nacer. Pues la verdad es que han crecido un poquito, ¿verdad? Tais y Zeus. ¡Oh, qué sorpresa más agradable! Hola, Tais. ¿Qué tal? Yo os iba a decir que tus hijos, digo, uy, están estudiando como locos porque ya termina, ya termina el cuarto de carrera de abogado y mi hijo va a terminar, ¿vas a terminar? Sí. ¿El cómo? No, la esa. La esa, ah, sí. La esa. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh, ¿qué altos? Bueno, pues estás altísimo. ¿Has visto qué hombre tengo? Ponte de pie. ¿Has visto qué hombre tengo? Ay, su hermana está enamorada de su hermano. Ay, lo quiere, lo adoro. ¿Quién es la más normal? Más guapo. Es Tais, eh. Tais, que es muy buena estudiante, que nos ha ayudado a hacer el programa, hay que decir que la autoría de este programa, casi todo, es de Tais. Tais, sí. Ay, cómo me has mentido esa mañana y anoche y tú estabas en el anjo. Y llevamos ya bastante tiempo. Llevamos mucho tiempo. Bastante tiempo. Bastante tiempo. Pero bueno. Sí, ella nos ha dado un montón de datos biográficos. Y Zeus, tú tienes una cara de bueno, pero debes ser, o sea, debes arrasar. Ah, sí, ¿verdad? Se las quita a patadas. Lo sabía yo. Lo sabía yo. Tampoco es eso. Ay, cuántas novias tienen. Dedicarle su tiempo y Sara siempre se ha preocupado muchísimo. ¿Cuál es tu secreto para estar bella en cada momento y en cada edad?